Y como todos los años, volvemos a hacer los descuentos con motivo del Black Friday. Y es que desde el día 25 de noviembre hasta el día 1 de diciembre de 2024, estamos ofreciendo un 20% en todos los trámites de nacionalidad, de residencia, de residencia de trabajo, de arraigo, etc. Todos los trámites de extranjería que realizamos aquí en nuestra oficina en parainmigrantes.info. Si quieres aprovechar esta semanita que cerramos un 20% de descuento en todos los procesos que habitualmente hacemos en nuestra oficina, pues aprovecha, déjanos un comentario o entra en nuestro portal en parainmigrantes.info porque entre el día 25 de noviembre y 1 de diciembre estamos con estos descuentos del 20%. ¡Te esperamos!